aquí tenemos un bajo quinto Gamma Master Mapple Curling, tapa de pinabete alemán cabeza tradicional, maquinaria individual Buenas tardes amigos este video es muy especialmente para el señor José Juan Hernández estamos muy contentos con su trabajo de mi primer bajo quinto Hernández gracias voy a cantar una canción al estilo bajo quinto con Edgar y 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 te quiero tanto será mejor. Que mi Dios te ilumine tu buen camino y que tengas la dicha de otro cariño. Porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto será mejor. Que mi Dios te ilumine tu buen camino y que tengas la dicha de otro cariño. Porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto será mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!